Tu es una andina Oh Dios declaro a este momento Que eres la vida y luz perfecta en mí Más visible a los ojos De la fe que cualquier objeto aquí Jehová es mi luz y mi salvación Roca fuerte La fortaleza de mi vida Jehová es mi luz y mi salvación Roca fuerte La fortaleza de mi vida Roca fuerte La fortaleza de mi vida Oh Dios declaro a este momento Que eres la vida y luz perfecta en mí Más visible a los ojos De la fe que cualquier objeto aquí Jehová es mi luz y mi salvación Roca fuerte La fortaleza de mi vida Nada te veré Jehová es mi luz y mi salvación Roca fuerte La fortaleza de mi vida Nada te veré Jehová es mi luz y mi salvación Roca fuerte La fortaleza de mi vida Nada te veré Nada te veré Nada te veré Nada te veré Jehová es mi luz y mi salvación La fortaleza de mi vida La fortaleza de mi vida La fortaleza de mi vida O ven conmigo hermano Vamos a alabar O ven conmigo hermano Vamos a alabar Vamos a alabar A nuestro salvador Vamos a alabar A nuestro salvador En las luchas En las luchas y pruebas Vamos a alabar En las luchas y pruebas Vamos a alabar Vamos a alabar A nuestro salvador Vamos a alabar A nuestro salvador Tu música andina Tu música andina Castillo mío Castillo mío Castillo mío Mi Dios en quien confío Castillo mío Castillo mío Mi Dios en quien confío Castillo mío Mi Dios en quien confío Castillo mío Mi Dios en quien confío Castillo mío Eres grande, majestoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tu Jesús, mi único motivo para vivir, eres tu Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz en salvación, tu único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Música 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 Cuando el sol se parece ocultar, y mi vida está a punto de acabar, Música 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 Eres tu Señor Proclamamos tu gran nombre Oh mi Dios Declaramos para siempre Señor Tu amor No se puede ocultar Hoy yo quiero sentirlo Una vez más Tu fidelidad No se puede acabar Hoy yo quiero seguirte Y nada más Miro al hombre que en su gran necesidad Se refugia en su absurdo parecer Pena y dolor Inlunda en su corazón Su destino es de muerte y destrucción Que podrás mirar a la humanidad Tu misericordia te pedimos hoy Y que todo hombre pueda verte hoy Tu amor Tu fidelidad no se puede ocultar No se puede ocultar Hoy yo quiero sentirlo una vez más Tu fidelidad Tu fidelidad no se puede acabar Hoy yo quiero seguirte y nada más Tu fidelidad no se puede acabar Ya queremos mirar a la humanidad Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Te exalto La Paz La Paz Si tú Si tú Ya me has dado La Paz 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 El mundo se sacude Y respuestas quiere para no morir Pero nada, pero nada, pero nada Los hombres están enredados Cambiando y recambiando sus ideas Buscan la felicidad La paz, abundancia, comunidad de bienes Libertad, igualdad El mundo se sacude Y solo Dios los Salva La paz, abundancia, comunidad de bienes Soy uno más, estamos contigo Juntos caminamos dando tu enseñanza Cuán hermoso eres Gracias te doy, a ti te cantamos Así te alabamos Cuán grandioso eres Gracias mi Señor Y tú, presente siempre estarás De mí, nunca jamás tú saldrás Porque tú eres aliento en mi ser El aire que respiro, eres tú Señor La fuerza que llenas a todo mi ser ¡Gracias Jesús! Soy uno más, estamos contigo Juntos caminamos Juntos caminamos dando tu enseñanza Cuán hermoso eres Gracias te doy, a ti te cantamos Así te alabamos Cuán grandioso eres Gracias mi Señor Y tú, presente siempre estarás De mí, nunca jamás tú saldrás Porque tú eres aliento en mi ser El aire que respiro, eres tú Señor La fuerza que llenas a todo mi ser ¡Gracias! 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 Soy uno más, estamos contigo Juntos caminamos dando tu enseñanza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero cambiar, quiero volver a Jesús, a su camino Porque mi Cristo es victoria, quiero cambiar Deja el modo atrás, te ruego a vivir, volver a empezar Ayúdame a comenzar, arrepentido me encuentro Quiero cambiar, deja el modo atrás, te ruego a vivir, volver a empezar Ayúdame a comenzar, arrepentido me encuentro Quiero cambiar Quiero olvidarme del mal que he vivido Arrepentido me encuentro, quiero cambiar Quiero volver a Jesús, a su camino Arrepentido me encuentro, quiero cambiar Deja el modo atrás, te ruego a vivir, volver a empezar Ayúdame a comenzar, arrepentido me encuentro Quiero cambiar Deja el modo atrás, te ruego a vivir, volver a empezar Ayúdame a comenzar, arrepentido me encuentro Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Gracias por ver el video. 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 Yo voy... Jehová... 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 El Padre Cantaba Jehová, cántico nuevo, cantaba Jehová, toda la tierra, cantaba Jehová, bendecir su nombre Anunciar cada día su salvación, proclamar entre los hombres su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Jehová, 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 es el que hizo los cielos, la tierra y el mar Jehová, 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 es el que hizo los cielos, la tierra y el mar Jehová, Jehová, Jehová Jehová Jehová, 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 es el que hizo los cielos, la tierra y el mar Jehová, 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 Jehová Paso a paso se oyen sus cantares Que hermosas se oyen sus canciones En el adiós de quienes le aman Dale que dale la vuelta al mundo Voy cantando canciones bellas Que Dios puso en mi corazón Que feliz soy teniendo a Dios Le paso la vida cantándole a Él Que feliz soy teniendo a Dios Le paso la vida cantándole a Él Que Dios puso en mi corazón Que Dios puso en mi corazón Paso a paso se oyen sus cantares Que hermosas se oyen sus canciones En el adiós de quienes le aman Dale que dale la vuelta al mundo Voy cantando canciones bellas Que Dios puso en mi corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todavía hay almas que salvar, todavía hay almas que salvar. Por el mundo guíame Señor, a llevar tu palabra. Muchos te necesitan Señor, todavía hay almas que salvar. Todavía hay almas que salvar. Señor, ven misericordia de mí. Tú eres bueno y todo amor, por tu inmenso ternura, fíjate en mi Señor. No rechaces a este servo tuyo Señor. Cristo Jesús, tu juicio ya está cerca. Todavía hay almas que salvar. Todavía hay almas que salvar. Por el mundo guíame Señor, a llevar tu palabra. Muchos te necesitan Señor, todavía hay almas que salvar. Todavía hay almas que salvar. Todavía hay almas que salvar. Si tengo que llorar, si tengo que sufrir. Lo haré por amor a ti Señor. Lo haré por amor a ti Señor. Todavía hay almas que salvar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mañana dices sonriendo, pero déjame decirte que mañana estarás demasiado viejo para pensar en Dios. Mi pasado será una pena, pues estarás muerto. El tiempo que se falla de la tumba es muy corta, al lado de la eternidad. Y yo pienso que tu vida es demasiada valiosa para que termine así. Nuestra vida aquí en la tierra no es tu voz. Tú y yo tenemos un alma que seguirá viviendo aún más allá de la tumba. Irma, quisiera que pienses. Con la muerte no tendría todo, que solo retraba la eternidad. No tendría todo, que solo retraba la eternidad. Mi esperanza está en ti, porque solo en Dios haya el descanso en mi alma. Tú que alientas mi corazón, eres dueño de mi vida. Yo te alabaré. Tú que alientas mi corazón, eres dueño de mi vida. Yo te alabaré. Porque tú eres mi esperanza, eres mi razón de vivir. Cristo rompe las cadenas que ataba mi corazón y renuevas con su amor. Porque tú eres mi esperanza, eres mi razón de vivir. Cristo rompe las cadenas que ataba mi corazón. Hay victoria hoy en mi corazón. Cristo rompe las cadenas que ataba mi corazón. ¡Viva! Porque tú eres mi esperanza Eres mi razón de vivir Cristo rompe las cadenas que ataban mi corazón Y renuevas con su amor Porque tú eres mi esperanza Eres mi razón de vivir Cristo rompe las cadenas que ataban mi corazón Hay victoria hoy en mí ¡Suscríbete al canal! 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 cantaré, y haz de mí, digno de alabanza, y haz de mí, digno de alabanza. Alabarte Señor, te quiero mi Dios, alabarte cuando y no eres tú, Alabarte Señor, te quiero mi Dios, alabarte cuando y no eres tú. Alabarte Señor, te quiero mi Dios, alabarte cuando y no eres tú. Alabarte Señor, te quiero mi Dios, alabarte cuando y no eres tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el desierto cruel de la humanidad, pieles rajadas y arriba quemando el sol, sientes que menguan las fuerzas de tu inquietud. El recorrido infinito te hará fatigar. Falsos espejismos te harán ilusionar, pero en tu mente confundida pronto clamarás que no puedes dar un paso más allá. Y la esperanza ya podrás mirar, que es el oasis del amor de Dios. Con fuentes de agua, donde fluye leche y miel, donde nunca más se padecer. Música 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 Música